Pues en el evento de hoy queríamos primero de todo daros las gracias por estar aquí, deciros que bienvenidos a todas, que desde la coordinación en España del Pacto Climático Europeo, con este evento en línea lo que queremos marcarnos como objetivo es destacar los puntos fuertes, los puntos débiles que tienen los programas electorales que se van a presentar el próximo 9 de junio en las elecciones europeas, básicamente por un objetivo común que tenemos con lo que sería la Comisión Europea, con DG Clima y sobre todo con los embajadores y embajadoras que están hoy con nosotros, a los que les damos mil gracias por todo su trabajo que hacen diariamente, tanto los que están hoy aquí que van a ser de ponentes y nos van a guiar un poquito por los programas, como con el resto de más de 100 embajadores y embajadoras en toda España y más de 800 en toda Europa, que su labor es día a día guiarnos y acompañarnos por la divulgación divulgación y comunicación del Pacto Climático Europeo y que no nos olvidemos de la importancia que tiene y de la necesidad que tenemos todos, de la responsabilidad que tenemos todos y todas cuando vayamos a votar el próximo 9 de junio, de tener en cuenta lo importante que es para nosotros como ciudadanía este pacto y que se conserve durante los próximos cinco años, por eso hemos querido hoy en este evento destacar que tienen de importante y de flaquezas estos programas electorales y lo hemos hecho de una manera para que sea lo más divulgativa y al mismo tiempo menos políticamente marcada por cada uno de nosotros, ha sido coger los programas electorales, dividirlos entre los diferentes embajadores que se han ofrecido, embajadoras que se han ofrecido para evaluarlos y sin saber de qué color son, destacar qué tienen ellos de bueno y de fuerte defendiendo lo que sería el Pacto Climático Europeo y cuáles son sus debilidades y qué es lo que tendríamos que estar exigiendo a nuestros políticos que salgan después de estas elecciones para que lo tengan en mente en los próximos cinco años. Para eso tenemos hoy a Carmen Marqués, a Teresa Fajardo, a Luis Leman, a Ramón Vila y a Manuel Lira que son embajadoras desde hace varios años y que hoy nos van a ayudar a entender estos programas. Nona Galván de Coservais, mi compañera, va a ser quien va a moderar este diálogo entre programas y sí que os pediremos que en cualquier momento si queréis acompañar el debate o hacer alguna pregunta levantéis la mano para que podamos daros voz a través de activaros el micro y bueno, adelante Nona, si quieres presentar a cada uno de los embajadores y dar el punto de tiempos a cada uno para que no nos pasemos y nos alarguemos demasiado. Muchas gracias. Gracias Cristina. Pues sí, como has comentado, tenemos aquí a cinco embajadores que van a empezar con sus ponencias y bueno, la idea es que tengáis entre 10 y 12 minutos cada uno para hacer esta ponencia y de cara al público, a los que nos estáis escuchando, sí que la idea sería que primero hagamos las ponencias de golpe y después podéis o bien poner las preguntas en el chat, como ha dicho Cristina, os las vais guardando y al final de todo abriremos turno de debate para que todos podamos discutir en base a lo que hayamos ido escuchando. Bueno, alguno que quiera empezar o lo digo yo, como queráis, todos tenéis PowerPoint como soporte, así que perfecto. ¿Algún voluntario? O si no, Kat, puedes empezar tú misma. No tengo problema en ser voluntario, ¿eh? Pues después tú, Manuel. ¿Quién? ¿Arranco? ¿Voy yo? Ah, tú, Luis. Venga, pues va, sí. Perfecto, empezamos con Luis. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, un poco voy a ir compartiendo la pantalla. La verdad que esta es mi primera elección europea en Europa, así que, bueno, ojalá que sea lo mejor para todos. Bueno, en principio quería hacer unas breves consideraciones, ¿no? Me parece que muchas de estas cosas la irán compartiendo otros embajadores, ¿no? Algunos comentarios generales en virtud de lo que yo vi, que en principio, y por la extensión, y por la cantidad de temas que tocaron, por eso en mi evaluación también, obviamente voy a tener que destacar puntos que faltan en cada una de las plataformas, porque, bueno, el promedio eran de dos páginas de extensión, ¿no? Entonces, sabiendo la complejidad que tienen estos temas, yo podría decir que, o por lo menos de las dos que me tocaron a mí, son un conjunto de propuestas, no alcanzan a ser un programa electoral, ¿no? O si no, sí, si esto es todo lo que tienen estos partidos políticos para proponernos, la verdad que será más bien poco lo que pudiéramos esperar. Pero bueno, en líneas generales y con una visión positiva, ¿no? Entiendo que tal vez la síntesis ha jugado muy en contra de estas propuestas, ¿no? Yendo más general aún todavía, creo que el debate político ha pasado, salvo en lo que toca, particularmente en España, ¿no? A lo que hace a la agricultura, en líneas generales estos temas no han llegado a la opinión pública, digamos, ¿no? Y más allá de intereses personales de cada una de las personas, a pesar de que en España realmente se están viviendo efectos que tienen que ver directamente con el cambio climático, ¿no? Y a pesar de que se advierten potenciales consecuencias para la economía, para la biodiversidad y para la vida cotidiana de los españoles, con fenómenos como la desertificación, las olas de calor, los que estamos en Madrid estamos viviendo una, probablemente Valencia también, y la amenaza de la seguridad hídrica. Yendo específicamente a la primera del conjunto de propuestas que me tocó analizar, su nombre era un nuevo pacto verde social para una transición justa, entre los puntos fuertes, acá también, digo, para las dos propuestas, en líneas generales traté de tener los mismos puntos en común, ¿no? Por el lado de la integración de la justicia social y climática, esta propuesta reconocía la interconexión entre la justicia social y la climática, destacando que para ella los más vulnerables son los más afectados por la crisis climática. Por el lado del compromiso con la neutralidad climática, ¿no? Afirmaban el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para el 2050 y al mismo tiempo proponían establecer objetivos intermedios sólidos para el 2040, demostrando el compromiso con la acción climática. Respecto de las energías renovables y eficiencia energética, manifiesta que la inversión en energías renovables y eficiencia energética es esencial para reducir emisiones de carbono y avanzar hacia una economía sostenible. Por otro lado, también, respecto a abordar los temas de la pobreza energética, ¿no? Proponen su combate y garantizando el suministro para los más vulnerables como algo fundamental para una transición justa. Por el lado de la reforma del mercado energético, considera que es necesaria para asegurar precios estables y asequibles, así como fortalecer la autonomía estratégica de Europa como paso hacia una mayor resiliencia energética. Finalmente, respecto de la protección del medio ambiente y la agricultura sostenible, propone un enfoque integral en la reducción de la huella ambiental, la restauración de bosques, la limpieza del aire, el agua y el suelo y la protección de los ecosistemas. También que el apoyo a prácticas agrícolas sostenibles y la protección de la biodiversidad son esenciales para asegurar la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales. Por el lado de los puntos débiles, la propuesta no destaca demasiado sobre cómo se implementarán, digamos, son ideas que luego no se dice cómo se van a llevar adelante, y cómo no hay un plan claro de acción ni mecanismo de seguimiento. De igual manera, respecto a la financiación, tampoco se plantea ningún, digo, no, cómo se paga todo esto, ¿no? Porque creo que de lo que he mencionado anteriormente, el 90% de las personas van a estar de acuerdo, pero sin una fuente de financiamiento va a quedar en meras buenas intenciones. Respecto de los temas de agricultura, también bastante general, repito, la extensión, por lo menos del documento que a mí me llegó, no permite tampoco ampliar demasiado, y tal vez destacar que aunque se menciona la necesidad de proteger a los agricultores de la competencia desleal y la especulación, no se detallan medidas específicas para abordar estos problemas. Respecto de las carencias, no se hace ninguna mención a programas educativos y de concienciación pública, creo yo que son imprescindibles para asegurar un cambio cultural y de comportamiento, tampoco hay ningún enfoque demasiado claro en relación a la promoción de la innovación tecnológica y la investigación, no se menciona, teniendo en cuenta que estos fenómenos como el cambio climático son de alcance global, no hay ninguna mención a temas de cooperación internacional, y si bien se menciona la justicia social, sobre todo en línea con evitar la pobreza energética, y promover una transición justa, tampoco se aborda la problemática del empleo, más que nada teniendo en cuenta que seguramente una transición hacia una nueva economía, si bien va a generar nuevos empleos, pero también se van a perder, entonces no aparece esta mención a cómo se haría para evitar que pierdan el empleo, que lo cambien estas personas. Esto es lo que hace a la primera propuesta, la segunda se denomina, no sé si quieren que sigamos así, o quieren que vayamos alternando, no tengo ningún problema, pero bueno, hablo en función también de la atención de nuestros oyentes. Pero bueno, la segunda se denomina Nuestra Europa necesita energía, entre los puntos fuertes, obviamente habla un poco más, por su título, respecto de todo lo que tiene que ver con la generación de energía y la eficiencia energética. La propuesta destaca la importancia de desarrollar interconexiones de redes eléctricas y de gas entre los Estados miembros de la Unión Europea, esto con el objeto de mejorar la eficiencia y la seguridad energética, permitiendo un intercambio más fluido de energía y reduciendo la dependencia de fuentes externas. Aquí proponen un mecanismo para fomentar la inversión en energía limpia, en este caso, a partir de promover la inversión en tecnologías bajas en carbono y renovables como estrategia central. Esto incluye la electrificación, la automatización y la aceleración de los procedimientos de permisos para proyectos renovables, lo que facilitaría una transición más rápida hacia una economía descarbonizada. Respecto de la neutralidad tecnológica, la propuesta define un enfoque abierto y neutral en tecnología, lo que permite que el mercado y la innovación tecnológica lideren el cambio hacia la neutralidad de carbono. Esto, según la propuesta, puede incentivar el desarrollo de soluciones innovadoras y adaptadas a diferentes contextos sociales. Respecto de la estrategia de recursos, obviamente, como les decía, las propuestas son bastante generales, por lo cual, probablemente, también en las carencias podría haber dicho que la otra estrategia no hablaba prácticamente del tema de los materiales, no hablaba tampoco del tema de la gestión de los residuos, pero bueno, en este caso, sí destaco que me parece importante que esta sí mencionaba todo lo que tiene que ver con la necesidad de tener una estrategia común de recursos para asegurar materiales críticos necesarios para tecnologías limpias, como las baterías y elementos de tierras raras, como un elemento crucial para reducir la dependencia de terceros países y asegurar una cadena de suministro estable. Respecto del Pacto Verde Europeo, también postulan la continuidad y profundización del Pacto Verde Europeo con un enfoque en la implementación y apoyo a la industria para la descarbonización, proporcionando una estructura clara y a largo plazo para las políticas climáticas y económicas de la Unión Europea. Respecto al apoyo financiero y político a la innovación, propone fortalecer el brazo financiero de la Unión Europea y continuar movilizando fondos significativos, como por ejemplo mencionan los 300 mil millones de euros del programa Repower You para proyectos de energía limpia, considerando que son medidas robustas que pueden impulsar a la investigación y el desarrollo en tecnologías verdes. Respecto de los puntos débiles, en cierta manera podemos decir que tanta apuesta a la tecnología trae implícito también el riesgo de que esas tecnologías terminen no llegando, en este caso hacen mención o no lleguen o no lleguen en tiempo, porque también sabemos que es la otra variable, entonces por ejemplo mencionan la fusión nuclear o la rápida producción de hidrógeno que como sabemos estaría buenísimo que llegasen en tiempo y forma, pero la realidad que también pueden no llegar. Posible falta de especificidad, bueno, igual que la otra, es una propuesta muy ambiciosa, pero no se indica demasiado en profundidad cómo se alcanzarían esos objetivos, por otro lado también y respecto al equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental, si bien se menciona la necesidad de no desindustrializar Europa, la propuesta debe asegurarse de que las políticas de incentivo no conduzcan a un debilitamiento de los estándares ambientales en favor del crecimiento económico, ¿no? Siempre esta tensión entre la economía y el estándar ambiental que creo yo que muchos de los que estamos aquí creemos que se puede superar si se hacen las cosas como corresponde. Respecto de las carencias, bueno, en sintonía con la anterior tampoco se aborda demasiado respecto de cómo se podría llevar adelante un cambio cultural que involucre a los ciudadanos y comunidades locales en el proceso de transición energética, aunque se centra en la mitigación del cambio climático hay poca mención de las medidas de adaptación necesarias para enfrentar los impactos del cambio climático en Europa. Gestión de residuos, si bien se habla específicamente de algunos materiales como el residuo y el plástico, en líneas generales la propuesta no es muy abarcativa y quedan detalles como que no se menciona cómo se podrían articular estas estrategias a nivel local y cómo se manejarían por ejemplo los residuos de las nuevas tecnologías como las baterías. Tampoco se aborda demasiado el tema de cómo se abordarían las desigualdades regionales y sociales en la transición energética asegurando la transición justa. Bueno, eso es esencialmente el análisis que he realizado de estas dos propuestas, así que bueno, cualquier cosa y más allá de que quedo a disposición luego para las preguntas, queda ahí mi linkedin de contacto barra Luis Leman para cualquier inquietud posterior. Muchísimas gracias. Gracias Luis, muchas gracias. Bueno, hemos visto por un lado un programa que sí que fomenta esta interconexión entre justicia social y climática, pero que por otro lado no habla de educación o de gestión de recursos y el siguiente programa que has comentado fomentaba la energía limpia, continuar el pacto verde, pero tampoco hablaba de gestión de recursos ni de participación ciudadana, o sea que vemos puntos aquí que se van juntando. Gracias. Seguimos ahora con Carmen, si os parece bien. Muchas gracias. Sí, efectivamente, me gustaría presentar dos programas que son bastante diferentes, pero antes querría también hacer unas consideraciones generales de forma breve y yo quería recalcar que estas elecciones son las más importantes que ha tenido la Unión Europea en toda su historia, porque estamos ahora ante la posibilidad de una victoria bastante probable de partidos de ultraderecha que pueden afectar el proyecto europeo. Porque en realidad en sus programas tenemos una intención no ya de salir, de hacer un nuevo Brexit, sino de dinamitar el proyecto europeo. Y eso también se ve en cuestiones ecológicas, pero me gustaría que tuviéramos esa consideración más global de que estas elecciones no son unas elecciones cualquiera, son unas elecciones que están teniendo lugar en un momento álgido en el que la Unión Europea tiene una guerra al lado de sus fronteras, que tiene una emergencia climática, pero también un descontento social muy grande, mucho miedo a la incertidumbre de tantos factores económicos, sociales y ecológicos. Y también tenemos la limitación que tienen las elecciones europeas y es que en realidad no hay una campaña electoral europea. Hay un nivel, hay un nivel de discusión a nivel europeo, pero hay también una campaña a nivel nacional. Y entonces yo he estado recientemente en diferentes países de la Unión Europea y no tengo la impresión de haber estado en el mismo contexto de campaña electoral, de una campaña electoral europea. Las cosas se están viendo de forma muy diferente en diferentes países. Y yo, mi apreciación es la siguiente, tenemos por un lado a nivel de la ciudadanía una especie de sonambulismo, o sea, de pensar que estas elecciones tampoco son tan importantes, de que, bueno, de que tenemos nuestros derechos, pensamos que ya están sobre, muy establecidos y que no corren el riesgo de desaparecer y luego también de que no va a pasar y si pasara ya sería demasiado tarde para reaccionar. Pero eso por un lado, por el parte del electorado. Luego, a nivel del círculo de los políticos tenemos una tendencia al ataque mucho más que a elaborar propuestas que sean constructivas y luego también a nivel de la administración europea tenemos una burbuja que es muy difícil de traspasar. Entonces, es un conjunto de factores que hacen que aunque tengamos una situación objetivamente muy grave, pues no tenemos asegurado que el resultado electoral vaya a reflejar esa urgencia que tenemos que también la vemos a nivel de emergencia climática. Pero bueno, después de estas consideraciones querría pasar al examen rápido de los dos programas que me habéis pedido que analizaran, el programa 4, mis programas no tenían título, no sé de quiénes son, ya me lo imagino, pero bueno, el título que le he puesto al programa 4 es contacto social ecológico, porque está claro que el partido político que ha presentado este programa tiene una conciencia climática muy fuerte que está unida también a consideraciones de justicia social y climática. Entonces, puntos fuertes de este programa es que se reconoce la crisis climática como una emergencia. En segundo lugar, perdón, voy a compartir mi pantalla, disculpad. Sí, los puntos fuertes es el reconocimiento de la crisis climática como una emergencia, también la aceptación de que se trata de crear un nuevo contrato social ecológico, la dimensión social, la dimensión ecológica también importantes mano a mano. Luego, también lo que es interesante de este programa es que propone un plan de inversión europeo para crear empleos verdes. Se sale la dimensión también de que esta transición ecológica también es una oportunidad para crear empleos, no solamente para destruir los antiguos, sino para crear empleos en la nueva economía verde. También un punto que me parece muy interesante, muy positivo, es que menciona el acuerdo de París y también entonces menciona que es muy importante, se abre como objetivo el cumplimiento del acuerdo de París y lo que tiene como consecuencia un adelanto del objetivo de la Unión Europea de reducir emisiones de efecto invernadero y eso tanto para 2030 como para 2050. Luego, otro aspecto que también me parece interesante y necesario es el apoyo de la agricultura sostenible lo que exigiría una transformación de la política agrícola común que refleja evidentemente la preocupación y el malestar de los agricultores que hemos visto en estos últimos meses. También me ha parecido muy positivo esa mención a la participación de las mujeres, la participación de las mujeres en esa transición ecológica justa y en cuanto a movilidad apuntar para apoyar el transporte público y ferroviario y también un proyecto de vuelos privados a desmantelar la economía del terreno y sobre todo una cosa que es muy importante a nivel europeo es priorizar el transporte ferroviario sobre todo para los pequeños para los trayectos de avión muy cortos que proponen un prohibido. También es interesante la creación de un fondo europeo para servicios públicos que incluiría transporte, sanidad y educación de nuevo esta preocupación social. También proponen una transformación de la política bancaria del Banco Central Europeo lo que se traduciría en la adopción de intereses bajos para inversiones bajas en emisiones e intereses altos para inversiones que perjudican el medio ambiente y por último también reconoce la importancia de integrar la biodiversidad en las políticas de todos los sectores. Como puntos débiles y cada vez yo lo he puesto todo junto porque no sabía muy bien empecé a hacer la distinción y luego pensé bueno al fondo un punto de sustención pero igual se puede un poquito llegar más fino pero lo puse todo junto. En primer lugar en mi opinión en este programa hay una radicalidad para acabar con el capitalismo y el neoliberalismo que aunque claro tiene una lógica en sí misma también supone que evidentemente cerrar el apoyo a esa condición ecológica a una parte de la sociedad que todavía cree en este tipo de sistema económico y social. O sea que es un programa que también se sitúa muy fuertemente claro excluyendo ciertas cosas y afectando otras. Luego también otro punto que me parece débil es el hecho de que propone una planificación de la economía una propiedad de control público de bienes y servicios comunes también en temas de hidrocarburos lo que también es problemático en el sentido de que no es un tipo de planteamiento que va a tener una aceptación generalizada si queremos conseguir un apoyo de toda la sociedad en esta transformación ecológica. Luego también como ha dicho Luis no se menciona el tema de la adaptación o sea falta de decisión en propuestas sobre adaptación y en cuarto lugar se omite también todo el tema de la cooperación internacional de que hay otros actores internacionales de que también Europa está ahora enfrentada a un contexto en el que tiene que ver en qué medidas sus productos siguen siendo competitivos en un entorno cada vez más hostil en quinto lugar pues también en mi opinión preside de la realidad europea de que estamos en una economía de mercado y el posible papel positivo de las empresas o sea que también de nuevo se sitúa en un contexto muy marcado de posicionamiento económico y social también son propuestas que en realidad no es difícil encontrar un consenso y no hay realmente referencia sobre innovación ni tecnología bueno el segundo programa el programa 8 yo pues le he dado el título de una visión nacionalista del cambio climático y entonces bueno pues yo lo que veo en este programa es que desde el punto de vista de personas que tienen sensibilidad hacia el medio ambiente pues tiene bastantes deficiencias pero creo que tiene un punto fuerte muy importante y es que hay un que identifica los problemas a los que se enfrenta el pacto verde europeo o sea que tiene esa capacidad de escucha que a veces a veces a lo mejor no existe no existe el nivel requerido o sea que esa capacidad de identificar los problemas y de escuchar ciertos sectores de la población que no se sienten tenidos en cuenta por este tipo de iniciativa también en segundo lugar es apoyo a las comunidades rurales el reconocimiento de las preocupaciones de disfrutores y pescadores comunidades rurales que en el pasado se han sentido un poquito marginadas por parte del pacto verde europeo en la medida en que igual a veces es el pacto verde europeo de un planteamiento de poblaciones urbanas que tienen ciertos un contexto económico social más favorable que un un pintor que tiene una pequeña empresa en tercer lugar este programa sí que tiene en cuenta la necesidad de valorar el cambio climático de manera global y el hecho de que estamos viviendo una economía de mercado también creo que como punto fuerte es que subraya la necesidad de lograr el cumplimiento de la normativa adoptada trabajando en este programa antes de empezar a adoptar nueva legislación tenemos que concentrarnos en implementar lo que está hecho también subrayan la necesidad de favorecer la autonomía energética y revitalizar sectores industriales de Europa que también es un tema que está saliendo que también cada vez tiene más relevancia como se posiciona Europa frente a otros países como Estados Unidos o como China vamos a ser capaces de mantener esta competencia también ese equilibrio que se quiere hacer entre acción climática de prosperidad y luego este punto de buscar estrategias de acuerdo con las empresas no en su contra como puntos débiles pues que no reconoce la emergencia climática o sea que tiene una serie de propuestas que no se corresponden con la realidad que nos enfrentamos y con la evidencia científica de que tenemos una crisis climática a la que hay que buscar soluciones ya por eso tenemos estos objetivos 2030-2050 en segundo lugar también es un programa que busca la polarización que tampoco busca el consenso y sobre todo en el que se demoniza una ecología verde desenfregada el término ya que te da un poco el sabor del planteamiento de este programa también yo percibo ahí una manipulación del descontento de los agricultores para derribar políticas europeas como el pacto verde europeo la política de Nicola Común también se mete con la burocracia de Bruselas de la que yo he sido parte de mi pasado hemos tenido suficiente de la burocracia de la política de Nicola Común o sea un poco es esta capacidad de explotar el descontento del ciudadano medio en contra de la posición europea y eso es una cosa que en mi opinión es súper peligroso pero que también hay que ser consciente de que está teniendo cada vez más el ciclo no considera el acuerdo de París y la necesidad de su cumplimiento omite los tratados comerciales internacionales porque en el sentido de que las instituciones no pueden fácilmente proteger a nuestros agricultores sin tener en cuenta cuál es la normativa internacional a la que se ha sometido la Unión Europea y en sexto lugar también no se mencionan muchos temas como la biodiversidad o la economía circular el transporte sostenible la adaptación pero así en grandes líneas yo creo que el principal punto que se le puede refiriar a este programa es que no reconoce la emergencia climática no es un programa que nos permite buscar encontrar las soluciones que necesitamos y esto es todo muchísimas gracias y a lo mejor tendré que irme un poquito antes de que finalice el debate pero muy agradecida que habéis contado conmigo gracias Carmen muchas gracias bueno súper interesante hemos visto dos programas muy diferentes realmente el primero muy comprometido con con la conciencia climática y social con el acuerdo de París con la situación actual pero que quizá no hablaba tanto de adaptación hemos visto también con otros programas de antes con el de Luis y también no era muy claro con temas de financiación y después teníamos el segundo programa que que bueno no reconocía la emergencia climática y demonizaba un poco la ecología verde pero por otro lado pues lo bueno es que apoyaba las las comunidades rurales y sí que creía que era necesario abordar la el cambio climático y bueno muy bien pues seguimos viendo lo que tenemos para este 9 de junio seguimos con Ramón Vila por favor hola hola espera voy a compartir la la pantalla muy rápidamente y a ver vale ¿se oye bien aquí? sí perfecto vale perfecto genial pues bueno un poco siguiendo con la la línea de mis compañeros pues bueno a mí también me ha tocado analizar las propuestas de de los partidos que un poco como Carmen pues también son un poco visiones bastante distintas unas de las otras yo bueno yo también yo vengo un poco del mundo de la de la comunicación y también también como Carmen pues también está mucho por Bruselas y trabajamos mucho con con lo que es la burbuja de Bruselas o sea que bueno estamos un poco acostumbrados a este a este mundillo de visiones distintas pero que que al final también se tocan en mi caso he realizado el primer programa que es un programa de un partido político que podríamos decir que que su su visión es ampliar mantener y ampliar el pacto verde y de hecho su apuesta su apuesta es por acelerar este proceso por ser más ambiciosos y por bueno y por yo diría un poco una visión más digamos una visión sobre todo que piensa mucho en el futuro que más que en el presente pues sobre todo su ambición es un poco es compartir con sus votantes esa visión de futuro en todo lo relacionado con con la transformación verde yo lo he puesto aquí un poco en tipo tipo dafo con el gráfico esto de debilidades amenazas fortalezas y oportunidades y bueno y realmente un poco prácticamente la casilla de debilidades que es la primera es prácticamente todo lo que defiende el programa del otro partido político que ha analizado o sea básicamente hace referencias un poco al presente que es quizá lo que donde tiene aquí más debilidades este programa sobre todo en todo lo que se refiere a las resistencias al cambio verde porque sí que es verdad que seguramente en los objetivos pues la mayoría de los aquí presentes estamos de acuerdo en lo que se quiere conseguir pero el cómo se hace a qué coste y sacrificando qué seguramente es en lo que vamos a estar más en desacuerdo y por eso pues la otra opción política es la que la que esos argumentos son las que las que utiliza más en sus campañas al final no se habla nada del coste económico del pacto verde europeo pero un poco la dialéctica da a pensar a que esto va a ser una subida de los impuestos para poder financiar todo este cambio por el cual se está apostando luego también hay un tema de la viabilidad de la transformación industrial y agrícola hay sectores que sí que están muy enfocados en esta transición verde pero otros sectores no y realmente pues eso bueno en algunos casos pues crea unas fricciones crea unas resistencias crea pues eso unas pérdidas de trabajo gente que a lo mejor gente de pocos recursos que se ve obligada a lo mejor a cambiar su vehículo y le supone una montaña bueno ese tipo de situaciones y luego también un poco sobre todo lo estamos viendo estos días todo lo que es el sector primario que está en lucha el sector primario que está en guerra y seguramente esta guerra del sector primario para mí explica en gran parte en gran medida el auge de la derecha y la ultraderecha porque es el sector que yo creo que mejor está entendiendo o está sabiendo canalizar mejor un poco todas las protestas del sector primario en el sentido de decir de todos los agricultores que seguramente también ellos están de acuerdo en los objetivos finales que se quieren conseguir pero están muy en desacuerdo en la desventaja competitiva que tiene en su propia casa en todos los procesos y las regulaciones que tienen que aplicar en su producción agrícola y luego cuando van al mercado ven los productos agrícolas de países de fuera de la Unión Europea que han tenido un coste de producción muchísimo más bajo pues tanto por costes laborales porque hay menos derechos menos sindicatos menos costes laborales como muchísima menos regulación pues en productos que se pueden importar de Turquía de Marruecos de Ucrania o de otros países que no sean de la Unión Europea o sea un poco toda esta área el área de las resistencias y del presente y de la transformación es el área que realmente yo creo que este partido político pues va más cojo y es justamente lo que explota el otro partido político por el otro lado bueno por el lado de las fortalezas pues la propuesta sobre todo es en que la Unión Europea ejerza ese liderazgo en justicia climática y realmente si miramos un poco el mundo a nivel geopolítico realmente la Unión Europea si lo comparas con otras potencias como puede ser Estados Unidos como puede ser China Rusia realmente la Unión Europea es un un continente sin recursos fósiles es un continente que está lejos de las primeras plazas de la economía al final entre Estados Unidos y China se disputan ese primer segundo puesto de líder de la economía mundial y seguramente hay mucha gente que considera un poco que a nivel mundial Europa es un poco el jardín de jubilados del mundo de alguna forma y esa es una situación que es como toda la vida bueno y malo pero que seguramente si se juega bien las cartas pues el liderazgo que puede tener la Unión Europea a nivel mundial no va a ser por liderar la economía no va a ser por liderar la producción energética sino va a ser un poco ese liderazgo de esa de esa región quizá más vieja en el sentido de más que ha pasado por más transiciones industriales que ha pasado por más conflictividad social que ha luchado más por conseguir derechos sociales medioambientales laborales y seguramente la Unión Europea se puede posicionar como le tienen en ese pack entre luchar por los derechos de las personas al mismo tiempo que se defienden los derechos del clima del medioambiente y hacer esa doble lucha que va conectada y sobre todo pues haciendo hincapié en los beneficios económicos que va a traer no quizá tanto en el presente sino más en el futuro sobre todo tanto en lo que es en todo lo que implica toda la reducción de emisiones en el ahorro energético de la transición energética de pasar a energías renovables también un poco el ahorro en salud pública que se genera cuando tienes una calidad del aire que es más buena que en otras zonas porque la industria ya no contamina entonces pues eso también repercute en que haya menos costes de atención sanitaria por problemas respiratorios o sea al final bueno pues un poco ese jardín del jubilado internacional jugarlo en sus cartas para realmente para explicar un poco el por qué Europa puede ser líder en estas áreas y al final y en definitiva porque a pesar de que Europa son los continentes más caros donde vivir más hiperregulados pero al mismo tiempo es el continente al que muchísima gente quiere venir a vivir y lo vemos con las constantes olas migratorias que recibe el continente y realmente la cantidad de gente que quiere venir a disfrutar de esa ciudadanía de la Unión Europea en el sentido de oportunidades pues bueno este partido político sobre todo quiere fortalecer un poco todos los compromisos donde el Pacto Verde podía haber quedado alguna brecha alguna cosa por mejorar sobre todo cuenta mucho con que la ciudadanía se implique se involucre en ese cambio en esa transición verde y también la toma de decisiones la apuesta por la movilidad eléctrica es clave en ese sentido pues tanto desde promover la movilidad en bicicletas como reducir aplicar una normativa de que si hay una alternativa para viajes cortos de avión que si hay alternativa de tren se haga en tren bueno realmente para utilizar otras energías para electrificar todo lo que es la flota de transporte y al final de hecho ellos proponen de que la neutralidad climática total se pueda conseguir para 2040 que son 10 años antes de lo previsto en el Pacto en el Green Deal en el Pacto Verde Europeo y bueno y sobre todo al final que toda esta transición esté basada en las energías renovables y por transición económica nos referimos a la energética y a la económica a las oportunidades que genera la llamada economía verde y azul toda la nueva economía que esto va a generar alrededor de esta transición energética y finalmente por el capítulo de las amenazas bueno lo que destaca este partido político es que al final la crisis climática en sí es la principal amenaza que sufre Europa y es una sobre todo es una urgencia climática lo estamos viendo con las constantes inundaciones incendios sequías y todos los fenómenos meteorológicos extremos que está que está padeciendo Europa y que bueno Europa y el mundo y que seguirá padeciendo pues bueno pues con estas con estas subidas del nivel del mar y con esos fenómenos de de esas tormentas que caen de estos aguaceros de algunos tornados exagerados toda esta situación extremas que antes no se venían sucediendo con la con la periodicidad y con la y con el volumen que sucede actualmente y que va a ir a más si esto no se no se cambia esta dinámica además este partido político propone sobre todo que los actuales subsidios a los combustibles fósiles desaparezcan completamente entre 2025 o máximo 2027 que se elimine esto y que al final el punto de vista de los agricultores y trabajadores agrícolas que están atravesando la crisis y ellos un poco proponen la solución de que bueno de que de que se haga esa transformación hacia esa economía verde para que se pueda vivir de otra forma para que se elimine el uso de los pesticidas y haya una bueno pues haya un cambio en la forma de producir y finalmente también ellos destacan como amenazas los ataques que recibe el pacto verde europeo y sobre todo todas las campañas de desinformación que se pasan pues vía otros partidos políticos vía otras bueno grupos de interés y de influencia y y que al final ellos quieren combatir desde la política y desde la acción social este sería un poco el resumen del programa 1 que como como he comentado al inicio yo creo que sobre todo que su su enfoque es más a futuro sobre todo en en luchar para para construir la Europa que quieren ver dentro de unos años por el otro lado el otro partido político que me ha tocado analizar es básicamente lo contrario al anterior son es un partido una propuesta política que se basa está más enfocada en el ahora en el en el hoy y sobre todo un poco pues bueno empezando por las debilidades esto es dar un rechazo frontal al actual pacto verde creen que el enfoque actual es muy es erróneo y hay que modificarlo luego un poco la debilidad desde que realmente este partido política político le falta una visión sostenible a largo plazo seguramente es un partido que piensa más en en el hoy en ganar estas elecciones en tener contento ¿no? pues al sector agrícola al sector primario en esta legislatura y quizá pues le falta una una carencia de de visión de largo plazo además hizo todo las debilidades esto de que lo que hemos comentado antes de que el sector primario europeo pues tiene una una desventaja competitiva en su propia casa contra los productos agrícolas de fuera de la Unión Europea luego por otro lado por tal vez de su de su propuesta política es de que al final quieren defender una que haya una autonomía energética y que esa autonomía energética se haga a nivel de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea no un conjunto de la Unión Europea sino un poco que como que cada cada país tenga su decisión autónoma sobre qué tipo de de energía por qué tipo de energía quiere apostar en su país en función de sus recursos ya sean si se tiene más recursos hídricos o de viento o nucleares disculpa pero tenemos que avanzar un poco más rápido ah vale perfecto ya está bueno pues debería ser terminando por favor genial vale pues al final como fortaleza como resumen el concepto de que se dice en inglés el leave no one behind de que al final esa transición verde se puede hacer pero sobre todo respetando la autonomía de cada país y sobre todo haciendo que nadie se quede atrás que ningún agricultor se quede sin trabajo que ninguna persona sin recursos económicos tenga que cambiar el coche si no puede hacerlo y que al final que cada país tenga un poco la libertad personal de poder elegir el tipo el modelo energético que él quiera y con su término perfecto gracias Ramón bueno muy rápido para no quitar tiempo los ponentes hemos visto dos programas súper diferentes también aquí realmente día y noche uno que pone a la Unión Europea como líder de justicia climática que es algo súper importante y muy importante que tener en cuenta y también pone foco en empoderamiento ciudadano como has comentado pero que aún así muestra resistencias al cambio verde y por otro lado este segundo programa bueno se ve un rechazo de políticas verdes globales y sí que se enfoca en la autonomía energética y bueno y hay muchas carencias también vale pues seguimos ahora con Teresa Fajardo Teresa ¿Estás con el micrófono apagado? ¿Estás con el micrófono se me oye ahora ya correctamente sí ahora faltaría cambiar la pantalla por favor voy a intentarlo vale vamos a ver perfecto sí muchísimas gracias por esta oportunidad que me habéis dado de participar en esta sesión que me parece tan interesante comparto muchísimas de las posiciones que ya han presentado los embajadores que me han precedido y mi enfoque en este caso es un enfoque que como en el caso de Carmen yo quería subrayar la idea de que estas no son unas elecciones comunes son unas elecciones en las que en mi caso yo quería lanzar el mensaje de que tenemos que apostar y votar por Europa por principio para mí a la hora de abordar estos programas electorales era importante no solamente tener en cuenta su enfoque y su apoyo al cambio climático en la lucha contra el cambio climático sino igualmente ver su contexto su capacidad de integrar dentro de esta lucha del cambio climático el resto de los grandes pilares del pacto verde y a su vez ver del mismo modo la interacción la sinergia que es necesario crear igualmente con los otros objetivos medioambientales desde ese punto de vista los programas que me han correspondido evaluar para mí han sido muy interesantes no es real aunque a pesar de que había hablado de un SWOT análisis un SWOT climático que en parte creo que habíamos coincidido en nuestra visión de intentar enfatizar cuáles son las fortalezas las debilidades las amenazas y las oportunidades que se pueden ver en estos programas finalmente he querido enfatizar que para esos partidos políticos para ellos realmente son fortalezas elementos que desde mi punto de vista pueden ser debilidades desde el enfoque climático y eso de alguna manera me ha resultado preocupante y también quería dejar un poco de manifiesto de que mi crítica partía también de un posicionamiento respecto a algunos de los elementos abordados en esos programas y lo voy a especificar ahora en ambos casos esos dos programas yo hubiese querido que tuvieran un mayor eco que tuvieran una mayor capacidad de comunicar con claridad sus ideas especialmente en el segundo programa a veces su discurso me parece excesivamente técnico y alejado del lenguaje de los jóvenes de los mayores de un amplio espectro de votantes que creo que no serían capaces realmente de reaccionar frente a los mensajes que se han preparado en estos programas entonces esta sería una de mis críticas que son programas que no están elaborados para compartir una narrativa esa narrativa a mí me ha resultado difícil de seguir y eso en ambos casos creo que es uno de sus problemas en el programa 5 aquí he subrayado no no he subrayado los elementos que luego mencionaré sino lo que para ellos serían un poco las bases del programa y que para para mí eran muy significativas de lo que sería su manera de abordar una hoja de ruta de nuestro futuro en común este programa quinto hablaba de adoptar un enfoque pragmático en el que en principio se trabajase con datos y no con ideologías esta afirmación tan categórica sin embargo luego yo no la he visto demostrada con esos datos y ha habido posicionamientos que en principio para mí no no respetan esa idea básica ese pilar fundamental del pacto verde que ha sido la lucha contra el cambio climático he subrayado algunos de los elementos que a mí me parecían problemáticos porque aunque aquí si se aborda la financiación que era un elemento que hemos echado que hemos echado de menos en el resto de programas aquí se habla de que la financiación no puede recaer sobre los contribuyentes esta afirmación es necesario explicarla y es realmente una afirmación con una carga política importante si nosotros recordamos que la política medioambiental de la unión europea se financia con cargo a los presupuestos nacionales que no corre a cargo del presupuesto europeo salvo que finalmente se desarrollen mucho más las previsiones precisamente de lo que serían los recargos procedentes de la imposición de las mercancías importadas para intentar compensar deforestación o las emisiones de CO2 de terceros estados salvo en esos casos en que esas cargas estarían destinadas a compensar problemas medioambientales esta afirmación de que no se puede cargar más a los contribuyentes significa que no va a haber mayor presupuesto con lo cual esta frase para mí era tremendamente problemática por lo que acabo de señalar y también casi la terminaría etiquetando como uno de esos elementos que llevan a la confusión el presupuesto medioambiental sigue siendo a cargo de los presupuestos nacionales y del compromiso de los estados depende que se puedan llevar a cabo las grandes acciones previstas en el pacto verde entonces primera cuestión que para ellos es una fortaleza porque para ellos realmente es una fortaleza de su programa el decir que no van a cargar el coste de las acciones medioambientales en el ciudadano no el contribuyente yo considero que es precisamente uno de los elementos más débiles de este programa luego habla igualmente de tener como una prioridad combatir reducir la dependencia energética de la Unión Europea desarrollando la producción de energía limpia respetando la neutralidad tecnológica ciertamente esto podría ser considerado una fortaleza sin embargo para mí se convierte en una debilidad en el momento en que añade que la energía nuclear debería seguir siendo una posibilidad para reducir las emisiones de CO2 en la medida en que se enfatiza esa característica de la energía nuclear opiando el elemento de residuos radiactivos que se terminan generando y que son un problema fundamental desde este punto de vista para mí también era importante subrayar que nuestro pacto verde tiene que estar también conectado con una sinergia con la lucha a nivel internacional de lo que son las crisis planetarias es decir crisis planetarias del cambio climático de la pérdida de biodiversidad e igualmente de la contaminación y no podemos olvidar la generación de residuos que supone la energía nuclear y los problemáticos la problemática que ella acompaña a pesar de que la podamos plantear como un paso de transición este programa también hace muchísimo hincapié en la cuestión de principios pero esa afirmación de los principios y para mí cuando yo antes iniciaba mi intervención señalando que para mí Europa hay que afirmarla como principio mi enfoque es una Europa con mayor integración y que sus principios sean los principios que la han son sus mimbres sus valores los objetivos que hemos tenido común todo aquello que ya se ha construido y cuando aquí se plantea esos principios y luego se añade el término soberanía aquí no queda claro si la soberanía a la que se refiere es la soberanía europea o la soberanía nacional desde el punto de vista de lo que desarrolla este programa yo desafortunadamente tenía la impresión de que enfatiza enormemente la soberanía nacional a la hora de buscar soluciones contra el cambio climático para mí en estas elecciones al Parlamento Europeo como decía antes Carmen nos estamos jugando muchísimo y en este caso yo quería también enfatizar la idea de que con estas elecciones al Parlamento Europeo también estamos eligiendo al futuro o a la futura presidenta de la Comisión Europea y serán ellos los que tengan el timón del viaje que vamos a compartir todos los que nos van a conducir por una hoja de ruta donde hay que saber qué es lo que queremos a dónde nos dirigimos y yo quiero que cuando me digan soberanía me digan soberanía europea y que quiero que cuando afirmen soberanía quiero que sea una soberanía compartida en un proceso de integración mucho más valiente y que vaya más lejos en sus propósitos entonces en este programa como ya os decía tenía la sensación de que había demasiadas cuestiones que no se terminaban de definir con claridad además había algunos errores por ejemplo se hablaba de clima y medio ambiente pero para hacer referencia a aspectos precisamente de lo que sería una alianza marítima europea una diplomacia marítima europea para tener una posición común a nivel internacional dentro de lo que sería precisamente la alianza de los océanos dentro del marco de Naciones Unidas y por tanto me quedaba un poco perpleja por esa falta de claridad en la presentación de sus ideas era positivo que hablaran por ejemplo de infraestructuras elementos a tener en cuenta en materia energética para apoyar a las autoridades regionales respecto a la expansión de la energía renovable luego hablaban también de clima y medio ambiente y lo relacionaban con las ciudades pero sin decirlo con esa claridad porque prefieren hablar de incrementar el número de calles peatonales y que la ciudad y los pueblos sean más amigables con las personas entonces desde ese punto de vista a mí me hubiera gustado mayor claridad en cuáles serían las etapas la hoja de ruta clara para conseguir combatir el cambio climático El siguiente Debería explicar por favor el segundo programa en dos tres minutitos por favor Pues voy muy rápido Sí, por favor Gracias El programa seis ha sido un programa mucho más simple y al mismo tiempo más complejo más simple porque ha ido al grano porque no ha tenido una justificación de esa posición proclimática ha ido al grano y en ese aspecto hay un elemento que yo echo en falta que es un mayor entendimiento con el ciudadano con todos los ciudadanos entonces comparto muchísimas de sus ideas y al mismo tiempo me hubiera gustado precisamente esa mayor concreción habla de incrementar implementar mejor la energía las normas de energía y clima para alcanzar nuestro objetivo y eso a mí me gusta porque significa que tiene en cuenta lo ya existente eso es algo que yo he hecho en falta en los programas que se han presentado ahora es decir estamos construyendo sobre lo que ya existe sobre el pacto verde lo que se ha conseguido lo que ha sido su agenda de iniciativas sin embargo aquí me falta claridad porque por ejemplo antes también se ha mencionado aquí hay una cuestión fundamental y es que la comisión europea cuando hace referencia a un objetivo para 2040 esto hay que decirlo con mucha claridad en el sentido de que después de la conferencia de las partes que tuvo lugar en Abu Dhabi hubo un momento muy interesante en el que la unión europea decidió ir más lejos de lo que se había propuesto inicialmente en Abu Dhabi se había hecho referencia a que los estados estaban de acuerdo en llevar a cabo una transición ese concepto de transition away pero la comisión europea quiso asumir el objetivo que se había abandonado que sería el facing out es decir ir abandonando progresivamente lo que serían los combustibles fósiles aquí se propone que para ello se empoderen más a la agencia europea de medio ambiente creo que jurídicamente esto no sería factible tal y como está previsto en el mandato de la agencia de manera que me gustaría que se dijera simplemente que hay que fortalecer las estructuras institucionales de la comisión luego me ha parecido muy interesante que hable de los riesgos geopolíticos porque realmente la unión europea ha dado un salto hacia adelante realmente fundamental cuando se ha hecho se ha ofrecido una respuesta precisamente a la situación de debilidad geoestratégica provocada por la guerra de agresión de Rusia en Ucrania en este caso está claro que el próximo parlamento y la próxima comisión van a ser los que tengan la mayor dimensión geopolítica de la historia de Europa y hasta cierto punto la respuesta que le damos al cambio climático es una respuesta para fortalecer nuestra capacidad de ser más resilientes y no tan dependientes como lo hemos sido hasta ahora de lo que sería el abastecimiento energético y de materias primas críticas que como antes ya hemos mencionado han mencionado somos dependientes de las importaciones extranjeras se habla muy bien en este programa de lo que sería fuentes de energías renovables además se habla precisamente de aspectos de la economía circular con los que podamos identificarnos es decir intentar utilizar los desechos precisamente para producir energía o para recuperarlos y eso me ha parecido muy interesante y luego también ha hecho referencia a la necesidad de vincular de manera muy clara al ciudadano en lo que serían las políticas energéticas desde ese punto de vista esa también era una fortaleza que yo quería aclarar aquí intenta establecer al ciudadano para facilitarle la vida pero hay que yo lo que antes señalaba había una necesidad de decir las cosas con una cierta con mayor claridad me ha gustado mucho que por ejemplo enfatizara que hay que vincular el pilar de digitalización con el pilar de cambio climático para decir que es necesario que el ciudadano lo tenga más fácil a la hora de buscar subvenciones ayudas intentar participar de lo que sería la lucha contra el cambio climático y desde ese punto de vista a mí me ha parecido este programa interesante desde esa idea pero en ambos casos que es lo que antes mencionaba me hubiese buscado mayor claridad gracias gracias Teresa muchas gracias bueno para dejar más más tiempo para el debate y las preguntas pasamos directamente al último ponente de hoy que es Manuel Manuel Lira y Manuel te pido por favor si puedes hacer tres minutos por programa así pasamos directamente a las preguntas pues te agradezco gracias no te preocupes lo voy a intentar hacer de tres minutos vale ahí ahí se ve sí pero se ve en modo presentación ¿cierto? ah exacto sí se ve pequeño entonces déjame salir y volver a hacerlo ahí sí que se ve mejor creo ahí vale ahora sí bueno a mí me tocó estos dos programas que yo no le puse ningún título la verdad el primero de ellos que es el programa 3 lo que trata de hacer es un pequeño reconocimiento bueno antes de empezar con cada uno de los programas yo lo que quiero decir es para mí me parece que estos son como dijo Luis al principio no es un programa para mí es simplemente una lluvia de ideas y es un marketing político en el cual se ponen ciertos temas que son relevantes y sobre todo que atienden a la agenda de cada uno de los partidos políticos con sus ideologías entonces desde ahí es desde donde lo estoy tratando de mirar ¿no? entonces en esta primera propuesta lo que se trata de hacer y es un pequeño resumen es primero reconocer que ha habido digamos un esfuerzo por parte de Europa para poder estar a la vanguardia en cuanto al tema del futuro sostenible se reconoce que debe existir este apoyo al pacto verde europeo y que tiene que existir bueno este ambiente colaborativo haciendo una crítica de lo que se denomina el top down de cómo debe ser regulado ¿no? entonces hay una crítica severa de que todo venga desde el centro y desde arriba hacia abajo y no que exista esta interacción digamos de dos vías ¿vale? entonces es precisamente ahí donde ellos bajo este programa se sustenta digamos todo lo que ellos están viendo hacia adelante y las propuestas que estarían poniendo sobre la mesa que ahí sí serían ya las propuestas y el programa ¿no? los aspectos claves que yo vi bueno primero hablan de una distribución justa de las cargas de la crisis medioambiental es esta necesidad de que exista que todos tengan que cumplir de la misma manera ¿no? la segunda es que veo es promover a los agricultores de una claridad regulatoria y tiempos para adaptarse a prácticas sostenibles con recompensas de buenas prácticas y legislación flexible entendiendo digamos esta parte de la agricultura dentro del sector primario como uno de los pilares fundamentales dentro de la iniciativa del programa que me tocó realizar se enfatiza la preservación de la naturaleza la biodiversidad y los paisajes culturales como parte del patrimonio europeo apoya apoya los proyectos de energía renovable que se alineen con la necesidad de las de las comunidades locales y que se inviten y que se eviten programas a gran escala es decir que se reconozca dentro del contexto de intervención lo que iría mejor para ello lo cual me parece que es bastante entendible y una forma muy inteligente de poder abordar este tipo de cosas y luego finalmente hay una hay una digamos un compromiso de hacer de Europa el primer continente neutro para el 2050 que ya lo hemos venido platicando a lo largo de las otras propuestas creo que eso es una cosa muy común ahí y finalmente la flexibilidad local de las estrategias para cumplir con los objetivos compartidos es decir que exista una cosa local y que no sea lo general y luego lo local queda atrás o se tenga que adaptar los aspectos positivos como decía el primero es el respeto a la biodiversidad yo creo que esto esto es muy importante a la hora de hacer una intervención digamos de la forma en la que se están haciendo alguien decía hace rato de los anglicismos yo creo que no existe un one fit all en este tema sino que hay que entender que hay un all y luego hacemos como hacemos el fit dependiendo del contexto en el cual se va a realizar entonces es muy importante el poder hacerlo la búsqueda de una normativa inclusiva y de fácil cumplimiento para todos yo creo que este es uno de los grandes bastiones y lo que permitiría una transición mucho más rápida es decir hoy partimos de reglas muy rígidas y de difícil cumplimiento en todos los aspectos entonces en la medida que pudiesen ser más generales sin perder los marcos establecidos que se necesitan creo que podríamos llegar a una aceleración incluso una cooperación mayor de todos los actores luego que se atienda al contexto como lo dije hace rato para poder implementar las normas y las leyes me parece que es muy importante también el hecho de reconocer que no es lo mismo implementar una norma en el sur de España que en el norte de España tan simple como eso entonces reconocer que es lo que se necesita en cada lado es muy importante y me parece que es un aspecto muy positivo el poner foco en el sector primario aunque también creo que es negativo el hecho de olvidarnos de que hay otros sectores que también están satelitales y que son importantes dentro de estas dentro de estas planteamientos ¿no? ¿y cuáles son los aspectos mejorables? primero ampliar la aplicabilidad a los a otros sectores como lo decía yo ¿no? para poder garantizar la descarbonización no se habla de alianza no se habla de cooperación no se habla de este entendimiento que tiene que haber entre los diferentes actores pareciera que que no que aunque ellos reconocen la necesidad de esa conversación al final a la hora de volcarlo en el programa no se ve reflejada esa idea que podría que podría ser muy valiosa también ¿no? existe yo creo que la necesidad de una visión de largo plazo me parece que vuelvo otra vez y por eso decía yo mi comentario en marketing me parece que es al corto plazo a poder tener una ventaja al momento de poner una base de estos programas en frente de la mesa y perdernos digamos lo que viene más hacia adelante que es que es el largo plazo ¿no? y finalmente pues establecer objetivos base yo echo de menos que en estos documentos no exista ni siquiera un dato ni siquiera un número ni siquiera una nota ¿no? es como mucha literatura y simplemente ideas puestas ahí ojo con la salvedad de lo que decía lo que se comentaba al principio son dos páginas máximo lo que me tocó en este programa revisar así que es difícil también ir a tanto detalle en el programa número nueve este es mucho más robusto y tiene tiene por una parte el hecho de decir que todo lo que se ha venido realizando debería de ser la base sobre la cual el día de mañana se pueda hacer una arquitectura institucional europea alineada a todos los tratados es decir ya habla como de ir al siguiente paso de lo que se ha trabajado en Europa a lo largo de este momento obviamente se habla de que se tiene que hacer una Europa mucho más robusta y poder hacerla comparable con las grandes potencias si me permiten así decirlo como China y Estados Unidos en algunos temas evidentemente esto aquí se trae ya temas de educación como esta parte de idea también aunque no se ve reflejada en el programa más adelante lo vamos a ver y precisamente lo que alguien comentaba hace rato este gran concepto de defender los principios europeos de democracia de derechos humanos de igualdad de género de la transición ecológica democrática con transparencia institucional gobernanza participativa creo que hay estos conceptos que son muy importantes también mantenerlos cuando estamos hablando de una transformación y sobre todo de una visión de futuro tan importante es un programa mucho más robusto que está dividido digamos en cinco pilares está dividido en cinco grandes pilares el primero es la visión y seguridad climática en donde básicamente las diferentes acciones que se proponen en este en este punto son reducir las emisiones al 65% para el 2030 y la descarbonización para el 2040 electrificar demanda energética reformar digamos toda la parte de los mercados perdón me salté prohibir la integración vertical y eliminar todo lo que sea energía nuclear y gas la movilidad y transporte sostenible que es el segundo de los puntos evidentemente lo que platicaban hace rato no invertir creo que era creo que era Carmen si me equivoco la que comentaba invertir en infraestructuras ferroviarias ¿no? en todo lo que sea lo largo de Europa lograr que existan estas tarifas europeas a lo largo de todo de todo el continente y desplegar todo lo que sean carriles de bicicleta y vehículos digamos de movilidad de alta eficiencia energética un tercer punto es la transición ecológica justa y democrática que básicamente de lo que se trata aquí es tratar de ir a este nivel en donde se logra a través de financiamiento pues en la reducción del impacto climático que existe actualmente en digamos en las diferentes regiones en cuanto al sector agroalimentario que sea sostenible y un bienestar animal yo creo que esto lo hemos platicado lo recogen muchas de las iniciativas por lo que escuché es un tema que está ahí que ha estado ahí en las últimas fechas y que evidentemente no iba a estar fuera de los programas digamos políticos para ponerlo sobre la mesa por la mediatez en la cual se están presentando el día de hoy y la política industrial verde y transformadora que es básicamente el tratar de promover tecnologías verdes financiar contratos climáticos para descarbonizar la industria pesada como podemos ver este programa recoge muchos de las ideas que ya hemos platicado en otros lados aunque no entra a profundidad es simplemente una narrativa lo que venía en el documento ¿qué aspectos positivos veo? bueno pues la estructura holística para un cambio armónico y eficiente se ve que hay diferentes actores participando ahí el financiero el político el social el industrial la inversión en infraestructura para fortalecer el uso de bicicletas y movilidad verde me parece bastante interesante la claridad en objetivos de cada compromiso del programa es decir hay unas líneas por lo menos discursivas o un esqueleto en el cual se puede profundizar y crecer en el programa de ser el que se tuviera que llevar a cabo y que existen sí acciones de corto plazo con un impacto del futuro es decir estos cinco puntos están perfectamente establecidos a aquellos que son de corto plazo para tener digamos el gran objetivo que es cada uno de los cinco pilares sobre los cuales descansa este programa ¿cuáles son los aspectos mejorables? bueno pues establecer creo yo otra vez los objetivos y los indicadores de economía sostenible se habla de financiar se habla de ver cómo realizar esta nueva forma de poder contabilizar y de poder llevar las finanzas y las economías desde un punto de vista sostenible sin embargo todavía falta un camino por recorrer que valdría la pena también poner sobre la mesa la colaboración y las alianzas yo creo que esto carece las dos iniciativas que yo vi y me parece por lo que escuché que también hay otros programas que están carentes de la alianza es decir hay un desconocimiento o una falta de poner sobre la mesa el tema de vamos a colaborar eso es muy importante me parece también ponerlo sobre la mesa y lo decía Luis yo creo que crear el marco educativo fomentando conciencia sostenible desde etapas tempranas es decir hoy día vemos muchas campañas en los colegios por lo menos en los que yo tengo la capacidad de verlo pero no hay digamos el programa educativo transformador existen acciones aisladas que no necesariamente van a llevar al cambio cultural que se necesita para este cambio de chip de futuro que creo que es muy importante también poner en las generaciones para el día de mañana y lo que siempre digo en esto no hay necesidad de explicar que debemos que ser sostenibles si entendemos que eso es bueno y ese es el tema que hay que hacer ese cambio de mentalidad a entender que es bueno y que es en beneficio de todos y pues nada traté de hacerlo lo más rápido creo que hasta me llevé como un poco menos no lo sé pero muchas gracias a todos y aquí dejo un contacto por si alguien quiere comentar más adelante y feliz de cualquier pregunta muchas gracias por esto gracias a ti bueno empezamos ahora con las preguntas si alguien del público quiere preguntar de hecho veo que en el chat tenemos una pregunta de Federica y que está dirigida a todos vosotros y dice debido a las carencias de medidas y acciones de adaptación que se han identificado en la mayoría de los programas y que realmente son necesarias como sociedad que va a votar ¿cómo podemos actuar para que se aborden? ¿alguno que quiera responder? Manuel que si quieres tú mismo que acabas de explicar los programas y hemos visto que bueno en muchos programas la adaptación sí dime sí no yo creo que la pregunta la pregunta es este muy muy buena la verdad yo creo que las acciones de adaptación están ahí en algunos casos ocultas como lo veía yo en el que estaba yo viendo hace rato el último programa pero sin embargo creo que la parte en la cual tenemos que trabajar mucho más y por eso yo decía en la parte de la educación es decir el concepto de la adaptación está y yo creo que si le preguntas a cualquier persona que esté dentro de estas discusiones te va a decir que lo entienden una cosa es entenderla y otra cosa es accionarla y esa es la parte en donde es muy complicada el llevarlo a cabo entonces yo creo que podemos tener una conversación altamente fructífera y larga en cuanto a qué acciones realizar yo creo que la primera que hay que hacer es precisamente la de tratar de transmitir dentro de nuestros diferentes ámbitos de aplicación y de conversación ejemplos o momentos dentro de nuestra vida en la cual esta adaptación se puede llevar a cabo es decir es mucho más palpable si se puede llevar a través de conversaciones y de ejemplos aunque no de mérito y creo que también es importante una acción mucho más grande pero si lo podemos recorrer en cada punto yo rompa pero hay que insistir y hay que trabajar y hay que hacerlo y eso son acciones son palabras son comunicaciones son educación en fin es un poco de lo que yo pensaría ahí perdón que estaba con el micrófono apagado Teresa ¿ha visto que levantabas la mano? yo muchas gracias con mis estudiantes yo doy clases en ciencias ambientales desde hace más de 20 años entonces la cuestión de la adaptación para ellos la identifican en su entorno más próximo entonces los que estamos en Andalucía o podemos pensarlo igualmente de todos los ciudadanos que viven en el arco mediterráneo la erosión de las costas la vulnerabilidad de ecosistemas como pueden ser las montañas yo soy de Granada Sierra Nevada en esos casos la adaptación debe ser una prioridad importante en las agendas políticas y de hecho se ha convertido en una prioridad en muchas agendas políticas pero como antes también se señalaba no solamente a nivel estatal sino que es necesario actuar también localmente identificando cuáles son las medidas de adaptación más necesarias esa sería la cuestión que quería añadir a los ejemplos que Manuel considera también necesarios Perfecto Gracias Teresa y Manuel Tenemos alguna pregunta más Cristina nos deja por aquí un comparador de programas Sí claro tenéis que pensar que os hemos pedido para ser lo más bueno objetivos posibles que valorarais estos programas desde la máxima objetividad de posicionamiento político posible aunque siempre se puede percibir por los comentarios que habéis ido haciendo hacia donde os podríais decantar a la hora de los dos programas que habéis explicado es curioso porque ha sido como muy evidente que los programas que os hemos ido dando eran de dos visiones muy diferentes y contrapuestas el uno al otro que os lo habéis podido clarificar en vuestras carencias que habéis ido mostrando y realmente son carencias muy importantes que muchas de ellas sea lo que sea lo que acabe pasando el 9 de junio y me gustaría saber vuestra opinión es que va a ser un reclamo que vamos a tener que seguir haciendo desde los embajadores y embajadoras del pacto climático porque uno de los más gas que he ido colocando en el chat uno es educación que comentabais ahora si no somos capaces de llegar a la ciudadanía con el mismo mensaje incluso del programa electoral cómo la ciudadanía va a poder votar con conciencia y después saber exigir qué tiene que exigir si el mensaje ya no es ni inclusivo pero es que lo otro es la adaptación que era la pregunta la Federica o sea es el gran olvidado en algún momento sí que es alguno menciona temas de financiación pero en general cómo nos vamos a adaptar y con qué dinero es como algo que habéis ido señalando todos no sé si queréis comentar algo en este sentido Sí, bueno yo comentaría de que realmente esta es la magia un poco de la de la política y de la sociedad y lo veo también un poco aquí mismo porque aquí entre los presentes entre los embajadores climáticos se presupone que hay un interés común por empujar las políticas verdes la transformación energética y todos estos temas pero al final cada uno tiene su perfil personal y profesional distinto cada uno viene de un área distinta y al final todos seguramente cada uno de nosotros también tiene nuestras propias contradicciones personales y profesionales y al final realmente no es fácil encontrar porque una única solución porque un poco lo que comentamos y seguramente es con esto lo que están jugando algunos partidos que nos ha tocado analizar en esas contradicciones también que tiene el mismo pacto verde por un lado seguramente en los objetivos creo que estamos todos de acuerdo pero en el cómo hacerlo y cómo cuándo y a costa de qué es en lo que puede haber más discrepancias y es donde que al final también es un resumen un poco de la Unión Europea y un poco la Unión Europea en la parte política sí que es esa intención compartida de unir visiones territorios personas comunidades pero luego cuando ves la economía es cuando ves un poco las discrepancias que de alguna forma es cuando pasa lo mismo con un grupo de amigos que tú vas a cenar y soy muy muy colegas todos y tal pero luego llega la cuenta y es cuando puede surgir una discusión y al final un poco pasa esto a nivel general europeo y con todos los temas que al final un poco yo creo que entre la intención y el objetivo y la realidad y la transformación es cuando pones la diferencia entre desear algo y hacer que sea realidad y por eso es interesante que haya creo que este debate entre los embajadores viendo cada uno de mundos distintos porque al final cada uno puede aportar su perspectiva y al final creo que es importante cuando se vaya a votar bueno que se tenga que se tenga esa doble esa doble visión de un lado de hacia dónde queremos llegar pero también hostia quien nos ayuda a llegar de la forma que se sufra menos para ello y bueno intentar conseguir tampoco tengo respuesta para ello ojalá tuviera pero que que cree por ahí va el debate yo creo sumando un poco si me permites apuntar solamente una cosa yo creo que has dicho algo muy valioso y es dentro de este grupo de embajadores hay un grupo muy diverso y venimos de diferentes sectores y eso me lleva a uno de los a uno de los casos y uno de los temas que son más importantes creo yo para poder entender cómo lograr llegar a soluciones y es ese yo siempre me refiero a él así aunque me refiero porque es el lenguaje común ese es el lindo objetivo 17 el de las alianzas es el último objetivo y es el menos explorado todos estamos volcados en la educación y que si el agua y que si no sé qué y se nos olvida que sin el 17 es muy difícil lograr todos los demás no sé por qué lo pusieron al final pero creo que el 17 podría ser tranquilamente el primero o la introducción es decir si no nos ponemos de acuerdo entre todos cuáles son los objetivos que queremos lograr es muy complicado y yo creo que este ejercicio que acabamos de hacer nos llevó por diferentes medios sin haber hablado porque yo prometo que no hablé con ninguno de ustedes antes a encontrar conclusiones en donde existe un punto común hablamos de educación hablamos de financiación hablamos de alianzas hablamos de infraestructura es decir cosas que echamos de menos de tecnología ¿sabes? no existe una sola línea de digitalización no hay nadie que esté pensando en cómo vamos a hacer la utilización de la inteligencia artificial y demás o sea son temas que si me permites Ramón yo creo que estamos de acuerdo en que o nos juntamos en lo que sabemos hacer cada uno y montamos nuestro granito de arena o esta cosa va a ser lo que quiera Ramón o lo que quiera Manuel pero no lo que es bueno para todos los que estamos acá entonces yo creo que esa es la esa es la gran la gran cosa que hay que buscar así que yo simplemente creo que hay un buen ejemplo acá si has comentado esto de las alianzas realmente es muy interesante y hay algo en lo que tenemos que fijarnos Teresa ¿querías comentar algo? es una cuestión que me parece general pero que era necesaria tener en cuenta cuando hablamos de pacto verde cuando se formula inicialmente en noviembre de 2019 tenía dos pilares fundamentales que era la revolución digital y la lucha contra el cambio climático pero era absolutamente necesario añadir un tercer pilar que era el de la cohesión social porque no se había tenido en cuenta el coste que suponía pues de pérdida de empleo de necesidad de llevar a cabo una adaptación como estábamos antes mencionando y eso es un elemento que se añade posteriormente entonces en este proceso de elecciones al parlamento también se cuestionaba el propio pacto ha habido una serie de partidos políticos y de alguna manera en los programas se ve reflejado en el que hay un rechazo al coste social que supone el pacto verde y con ese rechazo al coste social también había un rechazo al pacto verde de manera que una de las expectativas que se genera es que se genere perdón el mayor apoyo posible a la continuidad del pacto verde además en los buenos tiempos se hablaba también de un pacto un pacto azul es decir volver la mirada hacia los océanos y lo que podían contribuir en la economía circular en la economía azul y eso era importante sin embargo en el proceso electoral cuando se ha intentado de alguna manera poner sobre nuestro digámoslo así sobre nuestra mesa de negociación de nuestro futuro se venía a decir tenemos que desregular tenemos que intentar proteger menos el medio ambiente y tenemos que reducir los niveles de exigencia de la protección medioambiental porque es excesivamente caro ese tipo de argumentos han terminado teniendo para mí un impacto tóxico en este proceso electoral porque realmente no se trata de enfrentar el medio ambiente los agricultores el cambio climático todos tenemos un objetivo común y es un modelo económico descarbonizado un futuro en el que tengamos éxito en la lucha contra el cambio climático y no se trata de generar antagonismos ni enemigos y los estándares de protección medioambiental o el pacto verde no son elementos con los que podamos negociar esa sería mi posición y es cierto el pacto verde se ha convertido también hasta cierto punto en algo que podía suprimirse reducirse y yo creo que no que debemos seguir apoyándolo gracias totalmente de acuerdo Teresa de hecho ahora es que decías cosas súper interesantes y que a las que me voy a acoger porque al final algo hemos hecho mal en este pacto verde algo estamos haciendo mal que se nos está girando la tortilla de manera muy radical lo cual es que nos estamos olvidando yo creo que aquí en los programas ha salido varias veces nos estamos olvidando de los empresarios de la pequeña empresa nos estamos olvidando de la industria nos estamos olvidando de los agricultores que lo habéis mencionado todos entonces si los agricultores se están acogiendo a la negación es que algo que estamos haciendo mal con ellos no estamos escuchando a todos a todos los actores y yo creo que ahí sois tan importantes los embajadores y embajadoras y los que nos dedicamos a la emergencia climática y bueno que es la verdad es súper importante esta labor es importante usar nuestro voto el 9 de junio pero es que es súper importante que sigamos enviando el mensaje que la gente entienda que es lo que está votando que la gente que la ciudadanía sepa lo que tiene que votar y que tenga el conocimiento y de cómo también se ha entre los embajadores y embajadoras también ha habido este tema de que muchos habéis sido bueno criticados e insultados incluso por vuestra defensa de lo que es el pacto verde y la emergencia climática y esto es algo que quizás tenemos que explicar más y mejor y seguir enviando este mensaje tan importante que habéis estado dando hoy durante toda la sesión muchísimas gracias a todos y a todas y yo creo que bueno va a ser muy interesante compartir este este vídeo que hemos grabado hoy para para que llegue a más a más gente porque los mensajes que habéis dado son interesantísimos muchísimas gracias a todos y a todas y seguimos en contacto gracias buena tarde recuerden tenemos que votar todo el 9 de junio exacto usa tu voto como en el vídeo gracias gracias un gusto adiós hasta luego gracias 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 por ver el video.